A que refugio, oye se formó el rumbo, se formó el rumbo Con mi lota, con mi lota, lo cumpla, cumpla Vamos Cristal Correjo, sal a la tumbadora Como ves, en el tacón, estás de morir En el mundo, de Tordelín, que está en la China Mosa, 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 mamacita, ay que lindo está Vamos a bailar, pancha, panchita, pancha, 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 panchita Yo le voy con la pancha, tuña pancha Todo el mundo, palma que sueñe, palma que sueñe, palma que sueñe Me voy ya, si no puedo, me voy de aquí ya Me voy, me voy